Chacarera Primera Soy nacido en Lene Chaco, tengo orgullo por demás Me acunaron en los tontes de Algarrobo y de Chañá Soy chaqueño pura cepa y mi criollo en el andar A caballo y guardamonte con el aso bien trenzado Soy el grito hecho baguala que siempre se escuchará Por los surcos y senderos de los Chacos de Mecloa He de volver, mi gran Chaco he de volver Tierra hermosa, sol y monte, Chacarera es tu cantar Ajustarse en las escuelas que viene la otra Soy la tranca en palos blancos y naranjo en acheral En Itaú yo soy madera y violín en Caraparí Soy dorado en Villamontes, ganadero en Crebó Soy carbón en Sanchapera, tradición en el Palmar Soy petróleo en San Andí y de Caizal al Godón En Pozito soy frontera, de Yacuiva el Fesla y Flor Quiere volver, mi gran Chaco he de volver Tierra hermosa, sol y monte, Chacarera es tu cantar Tierra hermosa, sol y monte, Chacarera es tu cantar Tierra hermosa, sol y monte, Chacarera es tu cantar